Andando por las calles del barrio El Concorde, Malambo, con el sol de mediodía en nuestras espaldas y la dificultad en su caminar por una artrosis de rodilla que lo acompaña desde los 5 años, compartimos este diálogo con Elie Seroquendo, el mejor tenista en silla de ruedas de Colombia. Pues inicié en el tenis, jugando tenis convencional, jugué muchos torneos a nivel nacional y pues por accidente de jugar tenis en silla de ruedas, hace 7 años que estoy jugando tenis en silla de ruedas y bueno, con grandes resultados. El accidente que sufrió no le impidió realizar su sueño, hoy el tenis en silla de ruedas le ha dado más reconocimiento. He estado ya en varias, cuatro copas del mundo, hemos estado ahora en un paralímpico como lo fue en Beijing y pues ya habrá actualmente clasificado a Londres 2012, que pues contentísimo de haber obtenido esa clasificación. Pero ¿cómo fue el proceso de jugar en silla de ruedas? Regurol Ordui, precursor de esta categoría en el Atlántico y preparador físico, nos explica. Eliezer tuvo una gran ventaja porque él venía del tenis convencional y lo único que tenía que hacer a prestamiento era en el rodamiento con la silla y la adaptación física-mental a la silla. Dando fe de que este deporte corre en la sangre de los oquendos, su hijo le sigue los pasos. Todo en la casa siempre ha sido tenis, desde que nacimos siempre he estado tenis. Mi papá cuando jugaba convencional nos llevaba a ver los torneos a los diferentes clubes, nos tomamos fotos con él y siempre pues nos ha gustado la forma de mi papá, ya que mi papá es profesor también, nos empezó desde pequeño a enseñar a jugar. Eliezer y Regurol lideran clases de tenis en el barrio, pero sin una cancha propia para el entrenamiento de los niños, su labor se dificulta. Por eso Eliezer se entrena en la cancha de la Fuerza Aérea. Esto es en ayuda a su entrenamiento para la participación en diferentes eventos que ha tenido él, tanto nacionales como internacionales, representando a la región en estos eventos parólimos. Gracias al apoyo de la Fuerza Aérea colombiana, Eliezer Oquendo sigue ejerciendo como instructor de tenis convencional y es aquí en estas canchas donde él se prepara para competir en los próximos Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Ya verán que él anotará un punto de ganador a la vida. Eliezer Oquendo sigue ejerciendo como instructor de tenis convencional